Hola, soy Renau de MarketTradingMentor.com En este video vamos a ver como se hace la instalación del experto advisor de Easy News Entonces, Easy News es una aplicación para tradear fondamentales con alta efectividad En la solución Easy News tenemos una aplicación Windows que se llama Easy News Terminal Esta aplicación recibe las noticias y cuando sale una cifra de una noticia económica de Forex Easy News Terminal va a recibir la cifra y después la va a transmitir al experto advisor Entonces, para hacer la instalación del experto advisor se supone que ya ha hecho la instalación de Easy News Terminal Aquí, por ejemplo, en el disco duro D, tengo la carpeta que se llama Easy News Es donde he hecho la décompresión de mi carpeta EasyNews.zip Entonces, una vez que he hecho la décompresión, si miro la carpeta EasyNews Veo que tengo el experto advisor, que tengo la aplicación, el .exe y un documento EasyNews.txt Para décomprimir, para descargar esta carpeta, usted puede mirar el video sobre la instalación de EasyNews Terminal Es en este video de EasyNews Terminal que vemos cómo décomprimir y tener esta carpeta con la aplicación Windows y el experto advisor Entonces, ahora lo que me interesa es poner este experto advisor en mi plataforma de MetaTrader Entonces, aquí tengo la plataforma de MetaTrader Lo que voy a hacer es que voy a abrir el MetaEditor Aquí lo tengo Voy a buscar la carpeta que se llama Expert en inglés Como Expert Advisor Aquí voy a decir que yo quiero abrir esta carpeta Y aquí tengo la carpeta con mis Expert Advisor Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a abrir la carpeta de EasyNews Aquí la tengo Voy a copiar el Expert Advisor Y lo voy a pegar aquí en la carpeta donde están los Expert Advisor de mi plataforma de MT4 Una vez que he hecho eso, puedo cerrar todas las ventanas No necesito más normalmente Y aquí voy a hacer un clic en Expert Advisor Voy a decir Refrescar Y entonces ahora aparece mi Expert Advisor Lo que voy a hacer es que ahora voy a poner el Expert Advisor en una gráfica Entonces necesito una gráfica abierta No importa cuál Entonces voy a poner aquí Y aquí podemos ver el nombre de la aplicación Entonces EasyNewsBinary Y la versión 3.01 Ok Eso puede ser útil si tiene problema con el Expert Advisor Para contactar al soporte técnico Decir cuál versión tiene exactamente Ok Después aquí es muy importante Comprobar que tiene aquí Allow Live Trading Ok Hacer un clic aquí que está seleccionado Porque si no está seleccionado El Expert Advisor no va a poner ningún trade a su plataforma Ok Entonces es muy importante hacer clic aquí Lo que es también muy importante Es hacer clic donde dicen Allow DLL Imports Entonces que significa en inglés Permitir el importe de DLL Ok Que son programas de Windows Que lo necesitamos con este Expert Advisor Ok Después Tenemos aquí los parámetros de la aplicación Ok Entonces lo que deben hacer Es poner Su nombre de usuario Ok Después su contraseña Ahora No se necesita mucho más Normalmente si hago eso Ya va a funcionar la aplicación Ok Voy a quitar Aquí Así se puede mirar más fácil Entonces aquí vemos que el Expert Advisor funciona Nos dice que la próxima noticia Es de Estados Unidos La moneda USD Dólar de Estados Unidos Y que es Non-Farm Employment Change Ok Entonces Non-Farm Payroll Y Aquí Entonces tenemos Los parámetros Ok Tenemos aquí una referencia De la noticia Y Sabemos cuando va a salir la noticia Aquí Si sale la cifra De esta noticia Se pone aquí Ok La previsión Y la última cifra Ok Aquí tiene el tiempo Universal Que se dice GMT Entonces no hay mucha información En el Expert Advisor Todo está automatizado No da No da mucha información El Expert Advisor Después Vamos a ver un poquito Los parámetros que hay aquí Entonces aquí Pueden decir Si quieren Tradear Las binarias Entonces normalmente Si Se pone así Después Pueden decir Si El Expert Advisor Va a Elir El mismo El par Que se va a Tradear O si no Lo pueden poner Ustedes Manual Por ejemplo Pueden decir Que quiere Tradear Cad Yen Ok Y decir Que no quiere Que el Expert Advisor Va a elir Automaticamente Aquí tenemos Préfix Y suffix Eso Se usa Para hacer Conversion Adaptación Adaptación A la Plataforma Del Broker Por ejemplo El par EURUSD Normalmente Se llama En plataformas EURUSD Ok Pero Por ejemplo Aquí En esta plataforma Vamos a ver Voy a cerrar Eso Un segundito Para enseñar Ok Vemos que En esta plataforma Que tiene Binarias El par EURUSD Se escribe EURUSD BO Ok Entonces Debemos hacer Adaptación Porque el Expert Advisor Solo conoce EURUSD No conoce Los pares Que son Específicos A Un broker Entonces Para hacer La adaptación Se puede Decir Un Préfix El Préfix Es lo que viene Antes del Nombre Del par Y el Suffix Es lo que viene Después del Nombre Del par Entonces Aquí Después del Nombre Del par Viene BO Entonces Yo le debo Decir aquí A l'experto Advisor Que en esta Plataforma Se usa BO Como Préfix Después Aquí Dicen Investment Entonces Aquí Es la Suma Que Usted Quiere Invertir En Las Binarias Ok Entonces Aquí Cinco Dólares Por ejemplo Eso Le debe Comprobar Con su Plataforma De broker De broker De binarias Si por ejemplo El broker De binarias Permite Solamente Tradear Diez Veinticinco Cincuenta Dólares Entonces Aquí Debe Poner Una Suma Que Es Adequada Si Por ejemplo Cinco Dólares No Es Possible Invertir Con El broker Si Usted Pone Cinco Dólares Aquí Cuando Va Sali La La Cifra De La Noticia El Experto Advisor Va Poner Un Orden A La Plataforma Del Broker Pero El Broker No Va Procesar Su Orden Porque Va Decir Que No Es Possible Trader Cinco Dollars Entonces Antes De Poner Una Cifra Aquí Usted Debe Comprobar Con Su Broker En Su Plata Forma Que Quales Son Los Pares Que Se Pueden Trader Quales Son Las Sumas Que Se Pueden Invertir Et También Las Expiration Lo Mismo Deben Poner Aquí Paramétros Que Son Compatibles Con La Plata Forma De Broker Entonces Aquí La Summa Aquí Expiration Significa Vencimiento En Inglés Ok Aquí Es Una Cifra Para Identificar L'Experto Advisor Aquí No Se Necesita Cambiar Nada Y Después Tenemos Parametros Uno Dice Place Trades With MT4 Significa Tradear Con MT4 Eso Usted Le Debe Poner A True Ok Si Usted Tiene Plataforma Con Plugin De Binarias Como Esta Plataforma De Red MFX Por E Tiene Plugin De Binarias Entonces Si Yo Quiero Yo Puedo Poner Mis Ordenes Directamente En La Plataforma De MT4 Ok Si Es Lo Que Quiero Entonces Lo Debo Poner Aquí A True Si Quiero Tradear Con Signal Push Ok Signal Push Es Pasarela Que Permite Tradear Con Más De Cientos De Brokers De Binarias Tenemos Un Video Específico Sobre Signal Push Tenemos Información También En Manual De Usuario Entonces Si Tiene Interés En Signal Push Puede Mirar El Video Y Manual De Usuario Pero Entonces Signal Push Es Una Pasarela Que Permite Poner Los Ordenes Directamente A Su Cuenta De Broker Que Sea Un Broker Con Plataforma De Web Por E Por Tenemos Solución Técnica Para Tradiar Directamente A Su Cuenta De Broker La Ventaja De Eso Es Que No Se Necesita Autoclick Porque El Problema De Autoclick Es Es Que Se De Hacer Una Configuration Antes De La Noticia Ok Primero Segundo Su Plataforma Del Broker Se Puede Ser Cerrar Si 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 Usted De La Plataforma Durante Una Hora Dos Horas O Más Se Puede Cerrar La Plataforma Del Broker Entonces Así No Va Funcionar Bien El Autoclick Además Para Hacer Buenas Inversiones Con Tradiar Fundamentales Es Mejor Tener Un VPS Un Servidor Para Tener Más Velocidad Para Entrar En Las Inversiones Entonces Si Usted Quiere Usar VPS El Autoclick No Va Funcionar O Va Funcionar Solamente Si Usted Está Frente Al VPS Al Momento De Hacer La Noticia Pero Si Usted Debe Ir A Trabar Por Ejemplo No Se Puede Quedar Frente A Su Pantalla Entonces Es Un Problema Pero Con Signal Push Este Problema No Existe Signal Push Se Puede Usar Con Su VPS Y Va Poner El Orden No Importa Si La Sesión Del VPS Está Abierta O Cerrada Y No Se Necesita Tampoco Tener Abierta La Plataforma Del Broker Entonces Signal Push Es Una Solución Mucho Mejor Que El Autoclick Ok Entonces Hay Dos Soluciones Que Son Muy Buenas Es Plugin En MT4 Pero Hay Muy Pocos Brokers Ahora Hay Menos De 10 Pero Con El Tiempo Hay Más Y Más Que Tienen Plugin En MT4 Pero Hay Pocos Y Signal Push Tiene Más 200 Entonces Son Soluciones Muy Interesantes Mucho Más Interesantes Que Autoclick Aquí Por Fin Tenemos Signal Push Key Entonces Aquí Es La Clave De Signal Push Esta Clave La Poden Buscar En Su Application De Signal Push Hacer Una Copia De La Clave Y Poner Esta Clave Aquí Es Una Clave De Seguridad Es Lo Que Permite Al Experto Advisor Comunicarse Con Con L Application De Signal Push Entonces Si Deran Eso Vacillo No Va Funcionar Entonces Deben Poner Su Su Clave De Signal Push Así Por E Decir Aquí Entonces Que Quieren Trader Con Signal Push Si Quieren Es Possible Trader Con Signal Push Et MT4 Al Mismo Tiempo Si Usted Solo Quiere Trader Con Signal Push Le Va Poner Así Solamente True Para Signal Push Poner La Clave Et Ya Ok Et Después Aquí Si Algo Muy Importante Es Que Tenemos Una Communication Entre El Windows Terminal Y El Experto Advisor Hay Una Carpeta Compartida Entonces Aquí Es Muy Importante Cambiar El Nombre De La Ubicación De La Carpeta Normalmente Recomiendo Poner Así Así Se Llama Easy News Exchange En El Disco Duro D Si Usted No Tiene Disco Duro D Entonces Puede Puede Hacer La Installation De Easy News En El Disco C Y Así Lo Va Funcionar Bien Lo Que Es Importante Voy a Abrir De Nuevo La Carpeta Aquí Lo Voy a Enseñar Algo Es Que Aquí Hemos Hecho La Installation En El Disco Duro D Ok En La Carpeta Easy News En La Carpeta Easy News Tenemos Una Carpeta Que Se Llama Exchange Ok Entonces Es Importante Poner Exactamente Esta Ubication Ok Porque Es Aquí Que Se Pueden Compartir Informaciones En El Experto Advisor Y El Terminal De Easy News Ok Entonces Deben Poner Aquí La Ubicación Donde Han Hecho La Installation De Easy News Y Donde Se Encuentra Esta Carpeta Compartida Normalmente La Llamamos Exchange Entonces Aquí Sería De Easy News Exchange Ok Es Muy Importante Si Eso No Está Bien Configurado Nunca Va Funcionar El Experto Advisor Porque El Experto Advisor Necesita Recibir Informaciones De Terminal Para Funcionar Y Aquí Tenemos Maneramiento Del Tiempo Para Tener Tiempo Remet Entonces Normalmente Se Puede De Ar Así Auto Remet True Así El Experto Advisor Va Hacer Los Calculos El Mismo Si Hay Un Problem Por Una Raison U Otra Se Puede Hacer Manual Entonces Se Puede Poner La La Zona Por E De Nueva York Es De Menos Cuatro Tambien Ok Así Y Y Y Después Decir Que Que No Vamos A Usar Calculación Automatizada Que Vamos A Usar Esta Configuration Diciendo Que El Server Del Broker Tiene Tiempo De Remeter Menos Cuatro El Tiempo Del Broker Lo Tiene Aquí Donde Dice Market Watch Aquí Vemos Que Está Escrito Las Veintidós Seis Minutos Entonces Pueden Buscar Que Tiempo Es En Comparación A Remeter Para Saber Si Es Remeter Plus Uno Por E Por E Dos O Menos Cuatro Y Así Ok Y Después Pueden Poner Este Tiempo Aquí Es Muy Importante Porque Tenemos Parámetros De Las Noticias Que Llegan Con Tiempo Remeter Ok Y Entonces El Experto Advisor Hace Preparación De De La Noticia Al Momento De Que Va A Salir Ok Entonces Si El Tiempo De El Experto Advisor Está Falso No Está Correcto Pues No Va Funcionar Bien El Experto Advisor Y La Noticia No La Va Atradear Bien Ok Eso Podría Ser Un Problema Grave Para Usted Si El Tiempo No Está Correcto Porque Puede Ser Que Por E El Experto Advisor Va Entrar En Una Inversión Con 20 Segundos 30 Segundos Y Más De Retraso Entonces Para Entrar Muy Rápido En La Inversión Es Necesario Tener Un Tiempo Muy Preciso Recomiendo También Poner Lo Que Se Llama Un Reloj Atomico Que Va Hacer Synchronization De Su Reloj De Computadora Con Relores Que Se Encuentra En Internet Y Tienen Précision Muy Alta Ok También Para Tener Tiempo Exacto En Su Computadora También Es Necesario Ok Entonces Aquí Voy A Poner De Nuevo True Aquí Lo Voy A De Así Ok Entonces Ya Estoy Listo Hemos Hecho La Installación Del Experto Advisor Hemos Puesto La Contraseña Hemos Visto Todos Los Parametros Que Hay Aquí Que Son Posibles En Experto Advisor Entonces Ahora Vamos Hacer Validación Ok Ahora Se Pone El Experto Advisor Y Ahora No Tenemos Nada Que Hacer Aquí Tienen News Value 350 Ok Normalmente Aquí Porque es Una Prueba Que Estoy Haciendo Para Enseñar Cómo Funciona La Application Pero Normalmente Si Aquí Tienen La Próxima Noticia Que Va Salir Ok Y Normalmente Entonces Cuando Hacen La Configuración De Su Experto Advisor Aquí Deben Tener Cero Ok Esta Cifra Solamente Va Salir Al Momento Se Va Poner Aquí Solamente Al Momento Que Sale La Noticia A Traverse De Windows Terminal Entonces Es Muy Importante También Entender Que Como La La Cifra De La Noticia Está Llegando A Traverse Del Windows Terminal Es Muy Importante Tener El Windows Terminal Abierto Entonces Si Solamente Ponen El Experto Advisor Así Pero No Tienen La Application De Windows Terminal Abierta Y Configurada Correctamente Entonces Nunca Va Funcionar El Experto Advisor Porque El Experto Advisor No Funciona Solo Funciona Obligatorio Con Con El Easy News Terminal Ok Por Eso Lo Enseñé Al Principio De Este Video El Easy News Terminal Para Insistir Que El Experto Advisor No Funciona Solo Se Necesitan Las Dos Aplicaciones Ok Entonces Creo Que Ya Hemos Visto Más O Menos Todo Sobre El Experto Advisor Y Hablamos En Otro Video Si Tiene Preguntas Puede Contactar El Soporte Técnico La Dirección De Soporte Técnico La Tiene En El Correo Que Ha Recibido Después De Suscribirse Al Servicio Ok Entonces Le Deseo Éxito En Sus Inversiones Y Hablamos Pronto Bye